Tenemos dones del Espíritu Santo que están allí para inspirarnos a creer que nuestro propio espíritu tiene habilidades más allá de lo normal, que nos han enseñado a través de la ciencia o de la crianza, por ejemplo, el sabor, el olfato, el tacto en oído, en la vista. Tú sabes, entonces el Espíritu Santo nos regala una imagen, un cuadro, un pensamiento, una palabra en nuestra mente y nos dan la inspiración para creer que tengo la capacidad de poder percibir algo más allá del mundo físico. Quería preguntarte sobre la sensación de vibración que siento a menudo. Lo siento por la noche y también cuando estoy esperando en el Señor. Lo siento y ha habido un caso en el que creo que fui trasladada a algún lugar, parecía tal vez otra dimensión, pero mis piernas vibraban desde las pantorrillas hacia abajo y eso fue algo que nunca había experimentado antes y de hecho pensé que tal vez era mi teléfono que estaba sobre el final de la cama, la vibración del teléfono y salí de la visión y para revisar y no había nada allí y luego volví a intentar volver donde estaba y fue simplemente algo que continuaba. Y solo tengo curiosidad, realmente no entiendo qué es esto y tal vez tú puedas ayudarme. Sí, quiero decir, la vibración y la frecuencia son dos cosas ligeramente diferentes. Así que cuando algo vibra, la frecuencia es la frecuencia con la que vibra en un periodo de tiempo. En términos de vibración, su cuerpo físico está reaccionando a un fenómeno espiritual. Por lo que podría ser que la presencia del Espíritu Santo venga sobre ti y las personas, y comienzan a temblar y comienzan a vibrar o incluso podrían sentir calor. Cuando algo vibra o tú lo frotas un objeto contra otro, la fricción causa calor. Por lo que si la presencia del Espíritu comienza a hacer que tu cuerpo reaccione, a veces puedes sentir que se está calentando o puedes sentir que hay una sensación física de que tu cuerpo está reaccionando a algo espiritual. Y puede ser simplemente que casi como si esto fuera un fenómeno real, ya sea que está sucediendo en el Espíritu, o si estás teniendo una experiencia espiritual en términos de una visión o un encuentro, tu cuerpo físico es parte de eso. Puede que no estés yendo físicamente a otra dimensión o a otro reino, pero tu conciencia está yendo a otro reino. Todavía estás conectada con tu cuerpo y por lo tanto tu cuerpo puede reaccionar. Y eso es perfectamente normal. Algunas personas tienen cuerpos más sensibles que otros, que otras personas. Entonces bien, puede ser que seas bastante sensible en el cuerpo físico, a los fenómenos físicos y espirituales. Ahora, cuando estás participando en una dinámica como esta, no me preocuparía yo demasiado de tratar de resolverlo, ¿sabes? Podría causar una distracción y preguntarme por qué estoy vibrando, qué está pasando. Simplemente sigue adelante. No es nada malo. Es solo un fenómeno natural del cuerpo que reacciona a las cosas espirituales. Y tienes todo tipo de cosas así, como, por ejemplo, los que caen en la presencia del Señor, como la gente solía llamarlo, descansa en el Espíritu, cuando toca físicamente tu cuerpo, porque no puedes soportar el peso de la presencia de Dios, y el cuerpo se cae, porque simplemente no puede aguantar o soportar eso. Y literalmente son fenómenos físicos como eso. Y suceden, sucedieron, y la gente tiembla, y las personas tiemblan bastante, a veces un poco fuerte, violentamente. Y podría ser eso una señal de que algo está sucediendo en el sentido de una lucha, ya sabes, a veces una dinámica espiritual en la que Dios está liberando a alguien, y hay una resistencia por parte de la persona a esa libertad. Y la gente puede temblar como resultado de eso. Pero a veces las personas simplemente tiemblan suavemente cuando están descansando en la presencia de Dios, y simplemente tienen ese tipo de sensación. La frecuencia es ligeramente diferente. En la frecuencia, digamos que un señor espiritual, digamos que te involucras con un ángel, y el ángel tiene una frecuencia vibratoria en su forma de luz, que lo hace visible para nosotros, con nuestros ojos naturales, por lo tanto, que lo hace invisible. Por lo tanto, la frecuencia de vibración de ese ser desciende al rango que podemos percibir. Podría estar vibrando a una frecuencia mucho más alta que la de nuestros ojos, que la de nuestros ojos tienen la capacidad de percibir, y no podríamos verlo. Pero nuestro espíritu y nuestra alma tienen la capacidad de percibir frecuencias a un ritmo mucho más alto que nuestros ojos. Ahora, tenemos frecuencias y sonido, y tenemos frecuencias de luz. Y efectivamente, todas son frecuencias de energía electromagnética. Pero nuestros ojos sintonizan frecuencias diferentes a las de nuestro oído. Y el ojo tiene un espectro muy limitado que llamamos espectro visible, al que llamamos, o coinciden con los siete colores del arco iris, si tú quieres. Por lo que es visible esos colores, el espectro tiene longitudes de onda particulares. Una vez que vas al otro extremo de esas longitudes de onda y llegas al infrarrojo o a la ultravioleta, no puedes verlos con el ojo natural. Pero aún existen como energía vibratoria y simplemente no puedes percibirlos con los ojos físicos. Pero sí, sí existen y hay frecuencias también audibles que son mucho más altas de las que puede percibir nuestro oído. Por supuesto, los animales, como un perro, pueden percibir una frecuencia audible mucho más alta de la que nuestros oídos pueden detectar. Pero también puedes detectar esas frecuencias como pensamientos en tu mente. para que Dios pueda estar hablándote. Para ti es una frecuencia que no es audible para los oídos naturales, pero el cerebro puede traducir esa energía vibratoria e interpretarla como un pensamiento. Por lo que los pensamientos tienen frecuencias. De hecho, todo vibra a una frecuencia sin importar cuál sea, porque todo realmente es energía que tiene una frecuencia particular. Algunos se pueden sentir, escuchar, ser escuchados, y otros no. Por los... de forma natural, por los sentidos naturales, sentir natural, pero pueden ser espirituales, por lo que nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón, tienen la capacidad de poder activar frecuencias, de percibir frecuencias que son más altas y que no podrían ser detectadas por nuestros sentidos físicos. Pero aún así, podemos verlos y percibirlos, experimentarlos si Dios nos está hablando en pensamientos en nuestra mente, en visiones en nuestra mente, en nuestra imaginación, los ojos de nuestro corazón. Tienen la capacidad de producir imágenes que están operando y tenemos, por ejemplo, cuando tenemos sueños en esa dimensión, no puedes ver los sueños con tus ojos naturales, pero cuando estás dormida, dormido, tu alma realmente puede involucrarse y tu imaginación puede experimentar, capturar sueños, por lo que todos son frecuencias vibratorias o patrones de energía que aprendemos a discernir. Ahora bien, podemos entrenar nuestros sentidos para discernir vibraciones de frecuencias de energía. si nos concentramos y aprendemos a practicar, a entrenar nuestros sentidos para discernir. Algo de ese discernimiento puede ser la intuición en la que sientes sano, pero en realidad sigues sintiendo algo que es real. Cuando caminas, por ejemplo, tú sabes, entras a una habitación y puedes sentir una energía en la habitación, lo cual podría ser, digamos, la gente dice que, dice que puedes cortar la nocia con tijera o con cuchillo en la habitación, literalmente estás recogiendo algún tipo de energía, de información, generalmente energía negativa en una habitación. Y a veces las personas caminan en ese espacio y sienten una emoción. Entonces la emoción es lo que captan y son sensibles a ello. ¿Qué es una frecuencia? Es una energía. Ahora la gente imite frecuencias con su cuerpo y puedes entrenar tus sentidos para poder captar y aumentar la frecuencia del cuerpo de alguien. Por lo tanto, si oraras por alguien que está enfermo, la frecuencia que está emitiendo puede ser una frecuencia más baja que la que puedes detectar y luego puedes pasar una frecuencia más alta a su cuerpo y poniéndole las manos, lo que eleva a su frecuencia más baja nuevamente a la de la salud. Y así es como podemos administrar la curación de esa manera y algunas personas han practicado el entrenamiento de sus sentidos para que puedan ver las frecuencias con las que las personas emiten a menudo un color o una fragancia porque una fragancia también es una frecuencia. podemos aprender a oler que es una forma en la que oremos esa frecuencia y nuestro cerebro interpreta el olor como una cosa particular que identificamos. O es posible que nunca hayamos oído eso antes y no sepamos de qué se trata, qué es. Literalmente podemos entrenar nuestros sentidos por lo tanto, tanto física como espiritualmente y emocionalmente para poder captar la energía vibratoria y determinar qué es. Tú sabes, distinguir entre diferentes formas de energía. Las personas que entrenan sus sentidos no tienen habilidades que algunas personas simplemente parecen tener, habilidades naturales en esa área y otras personas no, pero todos podemos entrenar nuestros sentidos para poder ver los colores alrededor de las personas y esos diferentes colores reflejan la energía de la persona. Por lo tanto, por lo general, los colores más brillantes son frecuencias más altas y las frecuencias más bajas son colores más oscuros. Y puedes entonces captar eso y por lo que algunas personas pueden parecer bastante oscuras en la energía que emiten. Así que todo es practicar, practicar, entrenar, practicar. Pero más o menos en lo que estás experimentando, yo simplemente diría que sigas adelante. Tú sabes, no intentes resolverlo en el momento, solo diga, está bien, mi cuerpo está reaccionando, eso está bien, voy a seguir con esto. Pero también piensa, ¿sabes cómo entreno todos mis sentidos para ser capaz de percibir diferentes frecuencias que están operando de diferentes maneras para que puedas discernir lo que está sucediendo, lo que está sucediendo a tu alrededor, tal vez lo que Dios está queriendo decir, lo que Dios me está comunicando, lo que estoy empezando a percibir. Cuando yo comencé a practicar, no sabía lo que estaba haciendo, ¿sabes? En cierto modo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero había comenzado a recoger cosas espiritualmente. Tuve encuentros en los que fui al cielo y cosas así que fueron, digamos, experiencias más allá y en mi cuerpo parecía estar suspendido de su entorno y era completamente consciente de dónde estaba y en esa perspectiva espiritual aprendí a tener más y más de esto. Pero luego fue como, ok, ¿cómo percibo cuando estoy en este reino físico lo que está sucediendo espiritualmente alrededor en la sala? Y en esos días estábamos teniendo reuniones y diferentes cosas. Tú sabes, Dios se estaba moviendo en las reuniones y lo que estaba sucediendo y me pregunté, ¿puedo ver? Entonces intenté practicar. Así que pensé, está bien, puedo ver con mis ojos físicos, pero puedo ver con mis sentidos espirituales para seguir viendo de una manera que se relacione con lo físico y lo espiritual en el mismo ambiente, ámbito. intenté practicar cómo hacer eso y ya sabes que no fue algo de inmediato que pudiera hacerlo, así que había dos maneras de hacerlo. Una era pararme en silencio al fondo de la habitación y mirar, mirar la habitación y veía las cosas físicas. Luego cerraba los ojos y miraba para activar mi imaginación para continuar percibiendo la habitación física pero en mi imaginación. Y ahora puedo hacerlo de memoria. Obviamente había cosas en la habitación que estaban en movimiento, las cosas estaban cambiando, pero lo que hacía era simplemente imaginarme la habitación y usando mi imaginación con los ojos cerrados empecé a ver y bueno, vi todo negro primero, sí. No puedo ver nada, pero luego enfoqué mi intención en la habitación y está bien, entonces la pude ver y busqué sintonizarme más allá con esa habitación de manera, de una manera diferente a la que mis ojos naturales sintonizan. Pero entonces tengo el punto de referencia de mis ojos naturales para darme un punto de partida y así comencé a hacerlo. Y al principio todo era confuso y complicado, pero luego seguí e iba concentrándome y me concentraba nada más, así que cuando cerré los ojos tuve la impresión de la habitación y esa fue una impresión visual o una percepción sensorial, digamos, y luego comencé a sintonizarme con las frecuencias espirituales que estaban sucediendo en la habitación. Y luego entonces pude ver ángeles y podía ver personas emitiendo diferentes colores y me sintonicé más con la dinámica espiritual de la habitación, lo cual fue genial y fue como wow y luego fue como si esto ya fuera demasiado, demasiada información. Así que estoy recibiendo demasiada información, entonces abría los ojos y seguía, continuaba pudiendo percibir, todavía podía ver, entonces estaba viendo lo físico y luego veía con los ojos de mi corazón superpuestos para, y podía ver la habitación pero también tenía la percepción de la dinámica espiritual que estaba sucediendo en ese mismo espacio. Así que eso fue todo, todo práctica, práctica, ¿sabes? Probé varias cosas durante ese tiempo, por ejemplo, con mi mano, estaba mirando mi mano y cerraba los ojos y me preguntaba ¿cómo puedo ver mi mano? Y hasta que lograba sostener la imaginación, técnicas para ver si podía sintonizar mis sentidos espirituales de esa manera. Y entonces eventualmente pude hacerlo y luego en un momento lo estaba haciendo y no me gustaba, no me gustaba era demasiado y entonces pregunté ¿cómo dejar de hacer esto? Era como si tuviera demasiada información que estaba sobrecargándome y me distraía bastante de la vida cotidiana. Así que le pregunté a Dios ¿cómo apago esto? ¿Cómo dijo de ver? Dijo, bueno, por intención, es tu elección, puedes ver y puedes no ver. Y el hijo no ver, así que está bien, entonces elegiré no ver. Y luego, cuando entro a una habitación y quiero ver, particularmente si estás en una habitación con la dinámica de cosas que suceden si ya se está haciendo algo contigo y él te pide sintonizarse, que te sintonices a lo que está haciendo él ahí, voy a activar esos sentidos y entonces literalmente le pregunté a Dios ¿cómo le explico esto a la gente? Y él me dijo, bueno, estás enlazándote o involucrándote con la habitación con tu espíritu, como si tu espíritu fuera un sonar o el radar y con el sonar envías un pin de sonido a la habitación y luego ese sonido se repite y rebota en un objeto como un eco y tienes una pantalla que capta ese eco si tú quieres de ese rebote. Entonces es como si percibieras lo que estaba haciendo, estaba involucrando la habitación, involucrándome desde mi espíritu con la habitación y luego estaba recibiendo de vuelta lo que el espíritu me estaba enviando o alimentando información como un radar o un sonar. Así que me sintonicé ahora como un operador de radar o un operador de sonar en realidad no está viendo el objeto real. Lo que está viendo es la reacción a lo que ha involucrado o enlazado con el objeto. Así que estaba percibiendo lo que mi espíritu estaba enlazando con el objeto o interactuando dentro de la habitación y en cierto modo practiqué hasta que eso se convirtió en algo que podía hacer cuando quería o a voluntad y cuando sentía que necesitaba. Tú sabes, no es como si yo lo hiciera lo hice más o menos a medida que estaba el tiempo porque me sintonicé más en general y me sentí menos en una necesidad de hacerlo. a menos a menos que Dios que sintiera que el corazón del Padre estaba allí en ese momento estaba en una etapa de práctica por eso tenía el tiempo y por eso nacía y tenía el permiso como el que quisiera hacerlo cuando necesitara practicar. Pero luego cuando ya pude hacerlo a voluntad solo necesitaba hacerlo cuando el corazón del Padre me lo mostraba que lo hiciera no a voluntad mía sino a cuando Él me lo indicaba. Así que en ese realmente el tipo de vibración y frecuencia son términos científicos que se relacionan con algo que está conectado pero que tiene diferentes aspectos físicos y espirituales una especie dinámica. Gracias muchas gracias eso tiene sentido y es muy útil es una experiencia bastante nueva para mí tú sabes yo he podido verlo en el espíritu y ahora esto es algo que siento en mi cuerpo y no estoy temblando pero es como si si tienes uno de esos masajeadores de espalda que vibran si alguien te lo pusiera sentirías que eso es lo que siento generalmente en mi en mi torso o a veces en mis piambas así que tal vez sea el Espíritu Santo es muy alentador lo que estoy experimentando y es algo nuevo para mí y otro aspecto reino espiritual así que es genial muchas gracias 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 Gracias.